Y bueno mis amores, como saben, hoy es día de hashtag la caja de Pandora y bueno, hoy les voy a hablar sobre mi mudanza o sobre mi vida en los Estados Unidos por qué vivo aquí, por qué vengo de otro país, por qué decidí mudarme hasta tan lejos de donde vivo y bueno, todas, 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 todas esas pequeñas grandes cosas y decisiones que tienes que tomar en la vida así que si es que quieres saber un poquito más de mí, ponte cómoda, ve y trae tu snack favorito, tu té o lo que quieras porque este video va a comenzar. Bueno mis amores, antes de comenzar este video vamos a ir como por partes y bueno, la historia sí está un poco larga y se divide en muchas más historias así que bueno, me voy a enfocar solamente en contarles por qué vivo en los Estados Unidos, ¿ok? Este, como si es que eres nueva y no me sigues desde hace mucho y bueno, si no me sigues en mi canal de vlogs ve a seguirme, pues les cuento a mis amores, soy ecuatoriana, nací en Ecuador y viví toda mi vida en Ecuador vivo en una ciudad que es muy cerquita, bueno, viví en una ciudad que es muy cerquita a la capital que es Quito y bueno, este, como saben, ahora vivo aquí en los Estados Unidos pero bueno, mi historia comienza este, cuando conocí a la persona con la que me casé que bueno, ahora es mi esposo este, quiero hacerles una caja de Pandora muy aparte de cómo conocí a mi esposo pero esto empieza ahí cuando conocí a mi esposo, este, yo sabía que él era una persona americana o que era, este, vivía aquí en los Estados Unidos pero nunca en mi vida me imaginé que pues me iba a casar con él ni que tampoco pues iba a venir a vivir acá y bueno, las cosas se dieron y pues nos juntamos, nos entendimos súper súper bien y este, él decidió hacer un trámite que es este, como pedirme como su prometida y pues él me trajo hasta aquí, hasta los Estados Unidos y bueno, este, obvio, ustedes saben que tengo mi hijo y pues él vino conmigo ¿Cómo me siento aquí? ¿Cómo me ha dado este cambio de culturas? ¿Cómo es no saber hablar el idioma? ¿Cómo aprendí a comunicarme? o bueno, ¿cómo estoy aprendiendo a hacerlo? es lo que les voy a contar ok, mis amores, después de este pequeño preámbulo de cómo ya saben que por qué estoy aquí es porque ya les dije, me casé con una persona americana y pues él fue la persona quien me trajo aquí y pues vivo aquí la verdad, haber cambiado de una cultura latina a una cultura estadounidense es un cambio muy diferente es un cambio como 360 grados vamos a comenzar y les voy a contar el idioma cuando yo vivía en Ecuador sabía el idioma inglés básico ya saben el típico my name is cuántos años tienes where are you from o sea, cosas básicas que te enseñan en el colegio en la escuela o en la universidad nada fuera del otro mundo así que si es que evaluamos mi inglés del 1 al 10 mi inglés era como un 4 en, no sé, en hablar y un 5 en entender prácticamente así que para mí el idioma fue algo o es algo todavía un poco difícil estudio, estudio, voy a una escuela para aprender a hablar inglés para aprender a escribir inglés y el cambio me pegó muy fuerte porque como les digo yo solamente sabía lo básico yo nunca estudié en escuelas especiales para hablar o aprender a hablar inglés en mi país así que sinceramente no me avergüenzo de eso si me preguntan Karen, antes de venir a los Estados Unidos ¿sabías hablar inglés? no, no sabía hablar nada de inglés ok, mis amores déjenme, me acomodo ok, este vamos a hablarles sobre la comida uff esto sí fue algo como que por mi estilo de vida este, por la manera en la que este, llevo mi estilo de vida ya hace como 2 años pues sí fue como un poco traumante no les miento aquí hay un montón de comida riquísima bueno, comida riquísima para mí a mí me encantan los helados pizzas, hamburguesas papas fritas todas esas cosas a mí me encantan y sinceramente este los primer más o menos como que 5 años llevo viajando yendo a Ecuador y viniendo a Estados Unidos pero alrededor ya de un año vivo ya me establecí aquí ya no he viajado a Ecuador no he vuelto a Ecuador así que las veces que iba venía aquí a Estados Unidos y regresaba a Ecuador regresaba súper gorda súper 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 gorda y era porque mi comida y mi alimentación era fatal aquí la comida rápida está a la vuelta de la esquina si yo salgo de aquí a mi casa no les miento mis amores a dos minutos hay un McDonald's a dos minutos para acá hay otro McDonald's hay Burger King hay un montón de sitios en donde encuentras comida rápida y pues sí este venía comía y comía y comía nunca este me encantaba ir a los bufets de pizzas más todavía hemos ido pero ahora es como que ya no frecuentamos mucho esos sitios este trato de preparar muchísimo como al 100% la comida aquí en casa y si de vez en cuando nos damos esos gustitos y esas escapaditas y quiero decirles algo la gente que vive aquí en los Estados Unidos come demasiadas cosas hechas como con demasiada grasa este a las tostadas o al pan tostado les ponen demasiada mantequilla este las papas son como que con mantequilla tocino y todo 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 absolutamente todos mis amores tienen un montón de grasa y es por eso que aquí tiendes a subir mucho más de peso si es que no te sabes cuidar también aquí el problema es que hay verduras hay frutas hay muchas cosas pero son muy costosas lo orgánico es costosísimo es súper caro no es como en Ecuador que este tú ibas al mercado o al supermercado y tú encontrabas cosas súper baratas y no aquí hacer un jugo de fruta natural es muy costoso y aparte de eso no hay todas las frutas así que tomas jugos de botella o jugos que tienen muchos conservantes y cosas así pero si hablamos de que ya me he acostumbrado a la comida pues todavía trato de hacer cosas originales de mi país cosas o comida este que siempre toda mi vida este he comido en Ecuador y pues para las que no saben no sé cocinar sé hacer las cosas súper básicas y bueno poco a poco estoy aprendiendo y más que todo mis amores acostumbrarse a la comida y algo que no te gusta es súper difícil en mi Instagram este estoy haciendo como que cuando voy de mercado cuando voy al mandado trato de subirles las cositas o fotos para las chicas que me ven de aquí de los Estados Unidos y no saben cómo tener o qué cosas comprar más saludables que no tengan mucho contenido este graso o las calorías sean muy elevadas y cremín chicas son cosas muy ricas que podemos encontrar aquí y pues yéndonos y acostumbrándonos también a la comida de este país si es que he sufrido discriminación por este obvio yo soy mestiza no soy ni blanca ni gringa este ni negra ni indígena no no tengo mi raza es mestiza este no me avergüenza en absoluto mi cultura no me avergüenza en absoluto este de dónde soy ni de dónde vengo ni dónde nací este pero las personas hay muchas personas que por el solo hecho de ser latino te ven como diferente y no quiero decir ni generalizar ni nada por el estilo pero sí existen personas muy 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 contadas que a veces tu acento es tu acento cuando hablas de inglés es un acento latino y me ha pasado un montón de veces que voy a un sitio y pido algo o pregunto algo o trato de decir algo y la persona se queda como que entonces o me dice simplemente no, no te entiendo I don't understand you y yo pero te estoy hablando te estoy diciendo esa es la manera en la que este he vivido discriminación aquí en los Estados Unidos también ha habido muchas veces que entras a un sitio y tú muy educada muy este como muy muy se puede decir como muy atenta entras saludando o sea obvio es la educación la persona que llega saluda y muchas veces si me ha pasado que he ido a sitios y pues saludas hi hello o cualquier cosa y nada o sea simplemente siguen a computador escribiendo o ni siquiera te dicen nada y bueno esas han sido las maneras en las que he sufrido como discriminación por ser latina y viviendo aquí en los Estados Unidos y bueno mis amores esta caja de Pandora este o bueno con esta caja de Pandora quiero dejarles un mensaje muy muy grande muchas personas este viajamos nos vamos a otros países muchas solo por un tiempo y muchas otras como yo para vivir para ser tu familia para ya este quedarte aquí y como hacer tus raíces aquí este y sufrimos en el idioma en la comida con las personas que nos sentimos discriminados y muchas veces te deprimes por eso pero Dios sabe como hace las cosas estás en este país en ese país o en tu país donde naciste por algo por algo Dios te pone en donde estás y con las personas que estás muchas veces este hay que luchar hay que salir adelante no tienes que darte por vencido siempre se van a presentar obstáculos dificultades y todo 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 tiene solución solo para la muerte no hay solución mis amores me siento muy agradecida como les digo para mí estar aquí puedo superar lo de la comida la discriminación realmente no me afecta porque no es que hay tienes el autoestima super alto no mis amores pero sé quién soy no soy una mala persona no hago el mal a nadie y tampoco quiero que nadie se sienta perjudicado o se sienta lastimado por mí así que eso de la discriminación a mí es como que me resbala para serles sincera si es que te saludé y no me saludaste pues el mal educado eres tú si es que te hablé y no me entendiste pues te vuelvo a repetir hasta que me entiendas o simplemente hago en Google Translate y te digo lo que te quiero decir y todo todo hay solución y bueno como les digo mis amores para mí lo más difícil es el idioma y bueno de a poco lo estoy aprendiendo este lo que más fácil se me hace es entender cuando me hablan pero se me hace muy difícil hablar tengo mucho miedo como que a equivocarme o a decir alguna palabra o el acento mal y que vaya a significar otra cosa también que eso siempre me pasa pero bueno este para eso estoy yendo a la escuela mi esposo habla 100% inglés 100% español y pues este para los que no saben Mateo estudia aquí en la escuela en la escuela de Mateo el 1% de los alumnos habla español solo hay 3 niños en su escuela que hablan español entre los 3 está Mateo y hay 2 niños más que son chiquitos que hablan español no hay nadie más que hable español y pues si es que quieren ustedes saber la experiencia de él déjenme aquí abajo en los comentarios para traer a Mateo aquí en un video y bueno mis amores no quiero hacer esta caja de Pandora mucho más extensa déjame aquí abajo en los comentarios cualquier pregunta cualquier duda que tengas si es que yo te puedo ayudar sobre cómo puedes aprender inglés en dónde puedes ayudarte para aprender inglés déjame déjame todos 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 tus comentarios aquí abajo y si quieren que haga un video mostrándoles todas las aplicaciones que utilizo para aprender inglés tanto en la computadora como en mi celular y todas 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 las cosas que he hecho para mejorar mi inglés déjenme aquí abajo en los comentarios también cuéntame tú si es que vives en otro país qué es lo que más te ha pegado qué es lo más feo que te ha pasado y pues como saben mis amores ustedes pueden contar conmigo no se olviden de darme like si les gustó este video compártelo 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 porque videos como este creo que ayudan a muchísimas personas directa o indirectamente mis amores uno no sabe por qué situación está atravesando tal o cual persona así que bueno mis amores yo he llegado al final de este video y me despido besos bye